Tras el éxito de Cinceno, Cía y Paraíso. Telemundo presenta una nueva serie dramática. Salve de aquí, porque si lo hago yo, lo saco muerto. La doña. A mí no me tiembla la mano para tomar decisiones cuando son necesarias. ¡Mónica! Ella no sabe que Altagracia es su madre. ¿Qué me dijiste tu hombre? Mónica, te debo la vida. Hay gente muy poderosa con intereses metidos en esto. Vamos a ver qué secretos esconde la abogaducha. ¡Se llevaron preso a tu padre, hijo! No saben con quiénes se metieron. El poder también es placer. La doña estrena próximo martes, 9 PM 8 Centro, por Telemundo.